Yustosi, Gómez, Yustosi, toca a Daniel Onega, a Anzarda, bien Ortiz, un torero Gómez, atrás del recupero, sigue Gómez, o en toque Marcos, muy bien, Yustosi, otra vez Marcos, pica García Cambón, bien habilitado, atención García Cambón, gol de Chacarita Juniors, gol de Chacarita Juniors, Carlos García Cambón, perfecto en el remate, bien habilitado por la cortada, empalmó cuando salía el atero Perico Pérez, y Chacarita Juniors, uno.